Con registro de imágenes de video, los vecinos del barrio Palmira denuncian el robo de sus contadores de agua. El barrio Palmira, muchos delincuentes comunes por aquí, antes de llegar a una niña por aquí, le van a un celular y le van a apuñar a la niña. Y aquí están robando muchos contadores, por aquí está agua. El llamado que yo hago desde aquí de Palmira, los contadores, las casas, los celulares, los robos, a la policía general que se ponga en cintura aquí con esta situación que estamos viviendo. En el momento que llega a caer un ladrón, no sé cómo va la gente a enfrentar esa situación, porque de verdad que la situación se ha venido dando día tras día, noche tras noche, y no puedo dormir tranquilo. Y es que no solamente se roban los contadores de agua, también se conoce el robo de contadores de gas con el grave riesgo que ellos representan. Es un problema que ya tiene meses y en mucha la cantidad de contadores que se han robado, entonces pido a la autoridad de que tengan conocimiento para que nos colaboren. Para que haya más vigilancia y así se acabe este robo de contadores. También quería decir que ya también algunas partes han cogido o se han robado los contadores del gas, que eso es más peligroso todavía. Entonces, por favor a las autoridades que nos colaboren. La inseguridad ronda en este sector si se tiene en cuenta que el pasado fin de semana una estudiante del colegio John F. Kennedy fue herida con arma blanca por robarle su celular. Y el otro trabajo es imposible. El otro trabajo de contadores es un bebé, porque lo visitamos con una disemnis. Gracias por ver el video.